Hola chicos, ¿cómo están? Bien, nos volvemos a encontrar. Y ahora sí, vamos a comenzar esta actividad cantando una canción muy bonita. ¿Me acompañas? Uno, dos, tres. Dios te ama tanto, tanto, que su amor no puede entrar ni en toda la tierra, ni en toda la mar. Pero hay un lugar chiquito donde se puede quedar. En tu corazón, en tu corazón, el amor de Dios tiene un lugar. Muy bien chicos, excelente. Muy bien. Y cuando estamos cantando esta canción, estamos recordando que Dios es nuestro Padre Celestial y también tenemos a la Virgen María, que es nuestra segunda madre y tenemos a nuestro amigo Jesús, que es nuestro hermano, ¿verdad? A quien queremos mucho, mucho. Entonces me puse a pensar y dije, mmm, mis pequeños niños, ahorita que estamos en la casita, estamos con nuestra familia. Y cada persona en nuestra familia es muy importante. Porque ahora no solamente nos cuidan y nos protegen, sino también nos dan amor y nos enseñan ahora más que nunca. Ellos nos están enseñando muchas cosas. Los valores, ¿verdad? A ser responsables. Nos están transmitiendo amor, nos están transmitiendo de que podemos salir adelante. Nos están cuidando, nos están dando palabras de aliento. Y estamos jugando seguro con ellos. Pero cada familia es diferente, ¿verdad? Y mira, yo te he traído ahora acá unos pequeños juguetes para que veas cómo son algunas familias, porque hay muchos tipos de familia. En primer lugar, las familias somos las personas que constituimos y vivimos juntas en un hogar. Una casa, en el departamento, de un edificio, ¿verdad? Entonces tenemos muchos tipos de familia. Algunas familias las conforman mamá, papá, ¿verdad? Y los hijos o un hijo. ¿Bien? Sí. Muy bien, excelente. Vamos a ponerlo por acá. Pero también hay familias donde los papitos están separados. Mamá en una casa y papá en la otra. También. Pero eso no quiere decir que no se quieran. Y que es más, te quieren un montón. ¿Verdad? Entonces, a veces pasa que papá está con su hija o puede tener su hijo. Y eso también se llama una familia. Muy bien. O de repente está mamá que vive con su hija o con su hijo. ¿Verdad? Sí, muy bien. Esas también son familias. Pero también las familias pueden ser muy numerosas. De repente en casa están los abuelitos o viven las tías o los tíos. Y también los primos. Es otro tipo de familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Me quieres contar? ¿Vamos a conocerlos? ¿Qué cosas tan importantes te enseñan como familia? Eso te va a hacer crecer. Crecer de corazón. Crecer de pensamiento. Y de acciones muy buenas. ¿Entendido? Ahora, al igual que tú, me voy a poner a dibujar a mi familia. Y mira, te he traído un corazón hermoso. Vamos a dibujar a nuestra familia. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? Muy bien. Vamos, chicos. Nos vemos hasta el día lunes. Cuídense. Voy a dibujar a mi familia igual que tú. Un beso.